¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy voy a hacer una poda para retroceder la brotación a este Sonare estilo Moyogui. Bueno, ¿qué fue de él? Estuvo con algunos problemas de cultivo, no sé cuál es lo importante, es que ya está bien, ya está recuperado. Le estuve dejando vigorizar un poco y entonces pues toca volverle a reducir la copa a su tamaño original. Parece ser que el abono del año pasado le sentó muy bien y bueno, la verdad es que está bien de salud. Así que voy a retroceder la brotación, a pasarle la tijera y llevarle a los brotes más traseros. Voy a improvisar bastante, todavía tienen los alambres, no se le clavaron y no sé si se los voy a quitar o no, ya lo veré. Bueno, así está. Con mucho follaje, con poca definición de las ramas y con poca triangularidad. El ápice todavía le falta un poco de volumen, le está costando, le está costando coger marcha. Creo que voy a usar esta tijera. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es en cada mochito, voy a buscar la... no sé qué tal se estará viendo... Las brotaciones más atrás y en este caso que son un poco más débiles quizá debería tocar menos. Pero bueno, tal que así. Pues eso, retroceder la brotación. Si tiene algún brote trasero aquí, una rama que está seca. Y aquí tiene un par de brotes traseros, le voy a dar caña. Le voy a dar caña. Creo que me va a ir mejor la de pinzar. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. al final le he quitado los alambres lo aboné muy bien en otoño así que debería responder bien a esto las podas la poda de otoño fomenta una brotación más compacta hoja más pequeña y una brotación más pareja, sin embargo la poda de primavera o de final de invierno fomenta una brotación menos pareja y demás, pero más explosiva y con brotes interiores con despertar de brotes interiores, así que espero que en breve se esté a reventar de brotación nueva, de brotes interiores y pueda pues eso, volverle a tener en su máximo esplendor. Bueno pues así es como se hace una poda para retroceder la brotación y bueno pues ya estaría os iré mostrando actualizaciones de este y otros árboles si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien salud y rock and roll y aquí está y aquí está